Tequila Las aves cantan al depuntar la mañana Tus melodías pa' despertar desde el alba Todas las florezas dan valiosos perfumes Yo quiero darte todo mi cariño inmune Allá en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Allá en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Hasta revoletas de pedirse la tarde Hacen elogios de nuestro amor que es tan grande Allá en el monte suyen los gritos de herrero Con mi guitarra la nota de amor primero Allá en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Allá en la iglesia nos casaremos Solo Dios sabe que nos queremos Colegiala Eres el amor mío Como el azul del cielo El cristal del agua La flor del rocío Todas las mañanas al pasar para tu colegio a estudiar Quisiera ser el baño del sol que acarice tu cara O tal vez el aire que te besa Una flor que adorna tu cabeza El libro que guarda la ilusión que a tus ojos asoma Colegiala Ella rosa en motor Dime que soy tu dueño Y que soy el dueño de tu corazón Colegiala Como el azul del cielo El cristal del agua La flor del rocío Colegiala Ella rosa en motor Dime que soy tu dueño Y que soy el dueño de tu corazón Colegiala Eres el amor mío Como el azul del cielo El cristal del agua Como el azul del rocío Todas las mañanas al pasar para tu colegio a estudiar Quisiera ser el baño del sol que acarice tu cara O tal vez el aire que te besa Una flor que adorna tu cabeza El libro que guarda la ilusión que a tus ojos asoma ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete!